Que la gente se está volviendo lesbiana solo por moda ¡No, Dios mío, por favor, no! La historia está llena de hijas, hijos e hijes del arco iris que marcaron un antes y un después Hoy nuestras ídolas musicales desfilan a la cabeza de nuestra reina, Freddie Mercury Voz de Queen y de una generación entera Aunque tuvo una novia a la que le dedicó su tema más bello y le dejó toda su fortuna Freddie era abiertamente gay Nuestra siguiente estrella es Elton John, cantante, pianista, compositor y por supuesto también gay Al mismo tiempo que construía su exitosa carrera musical, defendía los derechos de las sexualidades diversas Por detrás, pero no muy lejos, viene Ricky Martin Este cantante y actor puertorriqueño se volvió un ícono de la música latina allá por los tempranos 2000 Estaba soñando con Ricky Por años dejó que la gente hablara y murmurara sobre su vida personal antes de soltar su bomba gay y... ¡Bum, bum! Desde entonces ha sido una inspiración para toda la comunidad Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí Pero nuestro desfile no se acaba todavía y aquí viene la famosa animatronic De descendencia chilena, matronic es una lesbiana políticamente declarada Y desde que pisó el escenario ha sido un hit de la esfera musical con un estilo inigualable De cerca le sigue Joy Huerta La vocalista del dueto mexicano Jessie y Joyce Que salió del closet de forma épica el 2019 Cuando soltó una triple bomba de felicidad Hablando por primera vez de su orientación sexual Anunciando que estaba casada con la artista plástica Diana Atri Y que pronto se convertiría en mamá Y cómo olvidarnos de la cantautora puertorriqueña Cani García Una artista abiertamente lesbiana y una clara defensora de los derechos LGBTIQ Plus Esta rompecorazones puso a su esposa en el videoclip de la canción que le escribió y dedicó Esto es amor y lo demás son sonceras Así que tranqui corazón ponle play porque siempre estuvimos aquí estamos y seguiremos estando